señoras y señores con ustedes muertes útil para tratar sutil esa facilización siempre hay que leer bueno esto es normal no no me sirve piernas avalorio que ya lo tengo ese valor dos piernas en serio y el que tengo ya también ya tiene golpe crítico verse y velocidad aunque en vez de velocidad yo acá tendría tendría robo de vida que es mejor bueno vamos a agarrar este por el robo de vida y listo no podemos pedir mucho ya fue si no nos sale la daga qué piedrita me dio mansión 23 la que le gusta a lali bueno esto más o menos lo que nos tiró recién así que veamos qué onda con el pantaloncito que nos ganamos lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a subir de nivel lo subimos de nivel donde está el pantaloncito este no lo subimos a nivel máximo y ahora lo tenemos que ir a transfigurar a tier donde se transforma en tier vamos en el mapa si subimos acá arriba a esta altura por acá y me ponemos para que vean por dónde vamos ponemos el mapa y vamos a ir acá en la entrada aquella que se vaya mapa mapa entonces ahora agarramos este pantaloncito y lo transformamos a tier como me quedaría golpe crítico verse está bien tiene tres stats me debería dar los tres stats si no lo tiro ah pensé que me había dado en serio me eliminó el el estado de robo de vida me eliminó el estado de robo de vida un aplauso para blizzard y su equipo de juego que son brillantes un aplauso espectacular esto es para jacicota su hijo que debe estar jugando paladín repre por lo que está pegando paladín por el arma que le dieron por el reward que le hicieron por los buffos que le pusieron y de hecho papá el otro día me agarró un pícaro sutileza y me visceró y me mató para que te lo nerfeo la vamos a nerfear y viscerar un aplauso para blizzard y lo que me hizo con estos tres stats lo más lindo que yo acá lo vi pero pensé que lo tomaba digo yo no puede ser que no impresionante realmente a ver acá tengo los hombros ve por ejemplo acá tengo los hombros pero si yo los transfiguro los hombros de estos también me va a ser lo mismo esta porquería donde están ah lo tengo puesto mirá fíjate si yo me pongo los hombros de estos acá me los da porque me da los hombros y esto no versa maestría crítico versa no lo puedo creer o sea no entiendo por qué este me lo permite si yo lo pongo acá me lo permite a los hombros pero los pantaloncitos ve esto también me los permitió quedó con seriedad y esto también es robo de vida y estos pantaloncitos que están acá que tenían salvo que tenga otro pantalón me falta alguno pero no porque esos pantaloncitos me los sacó la mierda que bien muy bien la verdad Blizzard es excepcional a mi otro aplauso para Blizzard 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 que bien hace su trabajo en el retail no van a regalar estas porquerías lo van a dejar 20 meses más y después ponen un parche lo que van a hacer es lo van a llevar a correr vamos a ir disparando a arreglar el retail el classic vamos a poner esto para que no pase mi classic cuidemos el classic lo demás no importa tomemos estas medidas para que el classic salga cada vez mejor en fin bueno esto es lo que me tocó lo que me pasó y bueno la verdad no lo entiendo vamos a tirar piedrita hogar de una para no tener que estar volando hasta allá excelente la transfugiada que sepan cuando blizzard conmigo bueno espero les haya gustado el video a mi no me gustó para nada pero bueno quería que vean que me tocó espero que le haya ido mucho mejor a ustedes controlen mucho eso porque por lo visto el tercer estado depende de lo que se antoje a blizzard si culpa blizzard no es culpa mía por más que ahí me decía que no como puede ser que un ítem me lo permite en los hombros y no me lo permite en el otro en las piernas no tiene sentido no se olviden hasta arriba a ver ahí no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita si les agrada el video para seguir subiendo lo que me toca en la bóveda y bueno y dejen su comentario como le fue como les toque que les toca a ustedes que les hubiese gustado que les toque cambio y fuera la campanita